No sé ustedes, pero a mí estos hechos me traen muchísimos recuerdos, buenos y malos, obviamente. Aquí se estila el trick-or-treat. No sé ni cómo se pronuncia, ¿no? En México... En México teníamos de dos, ¿ok? En México era o pedir calavera, que era la manera en que pedíamos dulces, o la más barrio, que era decir túmbese con los dulces o le quiebro los vidrios, ¿no? Ya desde niño empiezas con la extorsión, ¿no? A esos niveles.